Aleluya Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que yo canto para ti Señor Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que yo canto para ti Señor Y a la pared Mi salvador Por el que eres digno de adoración Ya la pared Mi salvador Por el que eres digno de adoración Siento algo especial en ti Dios Solamente me levanto mis manos Con este canto Te quiero decir Que yo te amo con el corazón Una alabanza de gratitud Es lo que yo canto para ti Señor Con este canto Con este canto Te quiero decir Que yo te amo con el corazón Una alabanza de gratitud Es lo que yo canto para ti Señor Te alabanza de gratitud Te alabanza de gratitud Mi salvador Por el que eres digno de adoración Te alabanza de gratitud Te alabanza de gratitud Mi salvador Por el que eres digno de adoración Te alabanza de gratitud 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 Te alabanza de gratitud